Me da muchísimo gusto comenzar este espacio de entrevistas con Carla García, quien es la directora de negocios para América Latina de Soho. ¿Quién es esta compañía? Bueno, es una de las empresas más importantes de software privado y rentable en todo el mundo. Cuenta con el desarrollo de más de 45 aplicaciones en casi todas las categorías de negocio. Tiene su sede en Texas. Y bueno, para platicarnos más, le doy la más cordial bienvenida a Carla. ¿Cómo estamos, Carla? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gustazo que nos estés acompañando. Oye, acláranos un poquito. ¿Quién es Soho? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican ustedes? Por supuesto. Mira, Soho es una empresa ya global, como tú lo comentas. Nos dedicamos a la fabricación de software. Esto es gestionar soluciones para las empresas. Este software está en la nube y la propuesta de negocio simplemente en Soho es proporcionar aplicaciones de primer mundo a la mano de todos, ayudando a las empresas a solventar sus necesidades en el área de marketing, ventas, soporte, etc. La forma fácil de pensar en Soho es simplemente cualquier necesidad tecnológica que tú tengas, puedes encontrar todo dentro de Soho. ¿Cómo? ¿Me podrías poner algunos ejemplos? Por supuesto. Mira, si nos enfocamos en el departamento, por ejemplo, de ventas, hoy en día se habla mucho de lo que es CRM. Entonces, en el caso de CRM, por ejemplo, si eres un equipo que está buscando mejorar tu proceso de ventas, mejorar la interacción que tienes con tus clientes, un ejemplo de ello es CRM, si hablamos de colaboración, ya pasando a esta área tan importante que hoy en día es como principal debido a que estamos trabajando cada quien desde sus hogares, discúlpame. Aquí lo que vemos son aplicaciones, por ejemplo, para las conferencias en línea, aplicaciones para la creación de documentos para que puedan colaborar con equipo y puedan hacer correcciones a estos documentos. Tenemos mesa de ayuda, yo creo que otra de las aplicaciones muy sonadas ahorita es el e-commerce, la tienda en línea. Entonces, esto es un ejemplo de, o varios ejemplos de las 45 aplicaciones que Soho tiene para ofrecerles a ustedes como empresas. ¿Qué les sugieres a las empresas? O sea, ¿qué beneficio tendríamos nosotros si hay aplicaciones gratuitas en el mercado, si hay otras opciones? ¿Cuál es la diferencia de estar con Soho? ¿Por qué nos recomiendas? ¿Cómo nos puede ayudar? Y también si nos puedes regalar, no solo ustedes cómo nos pueden ayudar, sino qué nos recomiendas en esta pandemia para subirnos al e-commerce, para subirnos en todos estos, los seminarios que me decías, los documentos, cómo interactuar. O sea, ¿cuáles serían tus consejos? Pero para comenzar un poquito también, ¿cuál sería su valor agregado? Sí, claro que sí, mira. Y de hecho, esta es una pregunta muy frecuente y te platico lo más importante. Ahorita, en gestión de tecnología, la tecnología llegó para quedarse. Ya ahorita las empresas deben de enfocarse en transformarse digitalmente. Pero a veces la transformación digital creo que puede ser un término complejo cuando las empresas empiezan a pensar qué realmente significa esto, ¿no? Entonces, las ventajas de tener aplicaciones en la nube o en este caso aplicaciones como Soho es que a cualquier tipo de empresa, sea pymes, sea mediana, grande, etcétera, ellos necesitan tener ese tipo de aplicaciones para poder optimizar sus procesos. Al tener una aplicación en la nube, te permite también eficientizar todos tus procesos para que puedas estar enfocándote o en realidad invirtiendo tu tiempo en lo que más importa que es como negociando con los clientes, ¿no? Cuando ya estés listo tú para empezar a transformarte digitalmente o las personas que quieran empezar a esta trayectoria, mi recomendación siempre es que primero pues tengan algún proceso ya establecido dentro de sus empresas, ya que sin este proceso pues es difícil empezar a digitalizarnos porque al final esa digitalización es justamente tomar estos procesos y empezarlos a aplicar en aplicaciones tecnológicas. Si hablamos, por ejemplo, ¿por qué Soho? Bueno, pues como comentaba hace un momento, Soho ofrece más de 45 aplicaciones. ¿Y qué significa esto, no? A lo mejor ahorita la empresa está con una necesidad solamente de una, como era solventar el área de ventas por medio del CRM, o bien el área de colaboración, pero cuando pensamos en grandes rasgos, cuando tú obtienes o utilizas aplicaciones, en el caso de Soho que están integradas, la información de tus clientes siempre van a influir o van a fluir de un lugar al otro, lo cual significa que ya sea el departamento de ventas, marketing, soporte, independientemente de cómo sea que el cliente se ponga en comunicación con nosotros, siempre vas a tener a la mano disponible esta información para brindarle la mejor experiencia al cliente. Y hoy en día es lo que nosotros nos fijamos, es lo que carecemos, Miguel, o carecen las empresas, que es justamente tener la información unificada. Es que ahí, fíjate que hay algunas dudas que yo tengo para hacerlo todavía más sencillo esto que me dices, permíteme leer los saludos, dice Angelina GH, bienvenida Carla, Marta Claudia, también saludos, Elia Ríos, saludos Carla, experta en relaciones públicas, Elia Ríos, Diana Villegas de Estafeta, saludos Carla, mi querida Sonny Campuzano, también experta en comunicación, dice saludos, ya los extrañaba. Querida Sonny, muchas gracias, esperamos darte valor con estas entrevistas. Y don Ernesto, gracias por ponernos tu negocio de los comedores empresariales y los programas que tienes deducibles. En un momento al final damos más espacio también para seguir interactuando contigo. Y bueno, una pregunta para la gente que nos está viendo del otro lado, nuestra audiencia. ¿Ustedes creen que es difícil subirse a la ola tecnológica? ¿Ustedes digitalizan sus procesos en sus empresas? ¿La tecnología les ayuda? Sé que son varias preguntas, pero pueden ponerme, si me ayuda la tecnología, no me ayuda la tecnología, no estoy muy cercano de la tecnología. Díganme un poco su percepción. Don Fausto Caravantes, gracias por estar por aquí. Y Carla, yo quisiera platicar contigo como de una manera todavía más sencilla. Una pyme, ¿qué procesos les sugieres digitalizar para comenzar? ¿Y qué indicadores va a poder ver beneficiados por esta digitalización? Por supuesto, mira, esa es una muy buena pregunta, Miguel. Y nuestra recomendación siempre es que empiecen a digitalizar esos como canales o esos procesos que tienen atención directa al cliente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy en día, si eres una persona que vende algún producto, nosotros recomendamos que tengas presencia o presencia en redes sociales. Pero no solamente basta con una presencia. Imagínate que por medio de una aplicación de Soho, las empresas pueden empezar a ellos a agendar todos sus posts en línea. Entonces, en vez de que tengas tú o una persona o bien nosotros, cuando recién iniciamos, que a veces solemos ser un entrepreneur o un solopreneur o una sola persona, por medio de este tipo de aplicaciones, tú puedes empezar a agendar todos estos posts para que automáticamente se hagan basado en el horario que tú crees conveniente. Además de esto, también puedes tú medir exactamente cuál es el público que más le está dando, como llamando la atención a este post que está interactuando. Directamente puedes convertir esa misma solicitud o esa misma queja que a veces los clientes suelen poner en las redes sociales en un ticket para darle una mejor atención al cliente. Entonces, este es un ejemplo puntual en el cual nosotros recomendamos. También algo muy importante es tener un CRM, Miguel. ¿Qué es un CRM? Para que ustedes puedan... Sí, claro que sí. Mira, el CRM por sus siglas en inglés es un Customer Relationship Management, pero al final, como dices tú, de forma simplificada, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Entonces, al final, esta es la plataforma que les va a ayudar a los emprendedores a poder gestionar toda su clientela dentro de esta plataforma. Les va a ayudar a saber información, por ejemplo, de si mandaste una propuesta, cuándo dar seguimiento, automatizar respuestas, correos, seguimientos, para que tú puedas, como te decía, eficientizar tus procesos y así solamente invertir tu tiempo en lo que vale la pena, que es ya una negociación formal, usar todo tu tiempo cuando iniciamos. Por lo general, el tiempo se convierte como el mayor beneficio, la cosa más importante en las empresas. Entonces, el hecho de que tú estés utilizando herramientas como estas es la que les va a ayudar a ustedes a poder invertir ese tiempo en otras cosas que sí tengan sentido, como te decía, negociación, ideas, innovar y no tanto beneficientizar y dar una mejor como servicio al cliente. Muy bien, creo que me estás dando información interesante y que nos está ayudando. Yo he visto, Carla, bueno, permítame leer los comentarios. Dice Elia Ríos, si me ayuda la tecnología. Sonny Campuzano, mi querida amiga, dice, ayuda mucho la tecnología. Ahora ahorras tiempo, es lo que dice. También Marta Claudia Flores, querida Marta Claudia, te mando un beso, un abrazo. Salud a Marta Hernández, Ángel Gómez Medina. Si me ayuda la tecnología, también dice Alma Flores, dice, saludos. Y la tecnología sí es de mucha ayuda y más ahora. Muy interesante el tema. Gracias, querida Alma, te mando un fuerte abrazo. Y ahora quisiera preguntarte, hemos visto en estos tiempos que hay páginas de internet que te invitan a talleres, seminarios y cuando tú envías o te ponen un formulario, tú metes tus datos y te envían automáticamente un correo. ¿Ese tipo de soluciones son las que haces ojo, por ejemplo? Es correcto. Esa es una también de las soluciones que manejamos para la idea, por ejemplo, de colaboración o comunicación. Tal como tú indicas, este tipo de formularios incluso se puede ir más allá, no solamente de mandar un correo, sino que si esta persona ya demostró algún cierto interés, este tipo de información también se puede mandar al CRM, que es aquí donde inicia como, por ejemplo, el labor de venta, ya se atendió al seminario, asistió, discúlpame, al seminario y es ahora seguir con los pasos para dar lección y al final concretar o lograr cerrar una venta. Te platico que Soho opera en Soho y es justamente lo que nosotros utilizamos. Todas estas aplicaciones es lo que nos ayuda a dar este seguimiento puntual para, como tú indicas, en el momento desde que el cliente, incluso otro ejemplo muy importante, vamos antes del sitio web. Tenemos una aplicación que cuando el cliente ingresa al sitio web, también tiene la oportunidad, por ejemplo, de interactuar inmediatamente por medio de un chat del lado derecho y todas nuestras aplicaciones cuentan con una aplicación móvil, lo cual te permite, por ejemplo, estar atendiendo a tus clientes desde tu aplicación móvil y no estar pegando a una computadora. En este tipo de aplicaciones, por ejemplo, como lo es S.I.Q. Miguel, algo que nosotros vemos y que le llama mucho la atención a los emprendedores es justamente esto, que empiezas a entender cuando visitan tus clientes, le empiezas a dar una atención inmediata en cuanto está más de cinco minutos, un minuto en el sitio web. Esas son reglas que tú puedes personalizar para que funcione según tu gestión de negocios. Y de aquí es como que el inicio a más cosas. Por ejemplo, viene la interacción con el CRM, puedes manejar una serie de campañas, matando una trayectoria por medio de Marketing Hub, según lo que tú entiendas. Si dejan el carrito de compras abandonado en tu commerce o en tu tienda en línea, también manejamos una solución para que ustedes puedan seguir continuando con esa comunicación que hoy es muy importante. Tenemos, por ejemplo... Perdón, perdón, que te interrumpa. Adelante, perdón. Es que viene una duda, creo, importante para la gente que nos está viendo. Son los costos, el precio. Si bien aquí en México, bueno, la presencia de pequeñas y medianas empresas en la economía es muy alta, representando niveles del 95% en cuanto a unidades de negocio, organizaciones. Lo que yo quisiera preguntarte es, ¿este tipo de estrategias, desde qué precios comienzan? ¿Le recomendarías a una pequeña empresa, 5 o 9 empleados, entrar a este tipo de sistemas? O tal vez por un nivel de ingresos arriba de tantos miles. No sé cómo nos podrías dar un rango, porque empresas son varias, categorías varias, sectores diferentes. ¿Cuál sería tu visión ahí? Sí, fíjate que en el caso, por ejemplo, de... Si recomiendo que las empresas utilicen ese tipo de aplicaciones, yo creo que voy a empezar por allí. Y la respuesta es sí. Independientemente del tipo de tamaño que tú tengas, yo creo que una ventaja de Soho es ese tipo de... Que tenemos aplicaciones gratuitas para todo lo que manejamos. Y además de esto, tenemos diferentes ediciones de paga que van creciendo de forma conjunta en la forma de crecimiento de la empresa. Entonces, yo creo que eso es una de las preguntas principales, Miguel, es de... Oye, pero ¿cuánto cuesta? Esto es muy caro, porque anteriormente nos habían hecho creer que esto eran como aplicaciones... Era como un lujo para empresas grandes. Pero ahorita, justamente, Soho lo que hace o lo que trae como propuesta al mercado es que este tipo de aplicaciones las queremos poner a la mano de todos. Como te comento, hay aplicaciones gratuitas que ustedes pueden iniciar desde una edición gratuita. Pueden también tener periodos de pruebas gratuitos para que ellos verifiquen si esto es lo que está buscando. Y como te decía, a medida que vayan creciendo, pueden seguir avanzando por medio de ediciones, ya sea con una aplicación individual, con paquetes estratégicos que buscan solventar una solución más grande por departamento. O ya bien, como Soho One, una suite completa de todo en uno, todo lo que la empresa necesita para operar en la nube, dentro de una sola aplicación. Y ahorita la ventaja es que en México, por ejemplo, como mercado en Latinoamérica, manejamos precios en moneda nacional. Se me acabó el tiempo, pero ¿en dónde nos podemos meter? ¿Qué página de internet tienen, Carla? Claro que sí, pueden meterse a Soho.com. Es www.zoho.com. Ahí pueden encontrar más información acerca de nuestra gran oferta de aplicación. Muy bien, pues un gustazo, de verdad que nos has ayudado muchísimo con esta información. Gracias, Carla García, directora de Negocio para América Latina en Soho. Un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, gracias. Bye.